Saludos. Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribu o familia me dicen Jangepigü y Wambli. Me encanta compartir videos diferentes. Algo que desearás compartir después de mí. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete y comparte este video. Y si ya lo estás, quédate hasta el final porque este video tiene cosas interesantes para ti. Te voy a hablar de los Totem Animal de Poder o Animal Espiritual. En la cultura de los nativos norteamericanos, los animales figuraban y figuran un papel muy importante. No solo eran o son con los que se conviven, sino que para los nativos norteamericanos, eran sus guías y lo son por la simbología que representan. Como también protectores. Se dice que tú no escoges a tu Totem ni a tu Animal de Poder, sino que Él te escoge a ti. Y esto es porque tiene mucho que ver con el lugar y fecha completa de nacimiento, desde el año, mes y hora, así como también tu espíritu. No está bien dicho calendario, pero es un esquema donde figura signos como en las caparazones de las tortugas. Y es algo muy interesante. Hay gente que le llama horóscopo de los indios americanos, pero en realidad no es un horóscopo, ni los nativos norteamericanos son indios. Pero te voy a hablar de estos. En este mismo canal de YouTube, saqué ya varios animales de poder. Por ejemplo, hablé de la nutria, que es un animal de poder para los nacidos entre 20 de enero y 18 de febrero. Busca animal de poder la nutria y te vas a dar cuenta. Ellos tienen la nutria como animal de poder. Estas son personas generalmente independientes y con una visión muy distinta a la realidad, puesto que la nutria hace que las cosas de una forma poco usual sean diferentes. En ocasiones se le dificulta también a la nutria comprender a los demás. Pero la nutria se caracteriza por su inteligencia, entre otras virtudes. También hay el lobo animal de poder, puedes buscarlo en este canal. Es de los nacidos entre el 19 de febrero y el 20 de marzo. Según este esquema, existen otros esquemas, como también en otros pueblos o tribus. Los nacidos entre el 19 de febrero y el 20 de marzo tendrán el lobo como animal espiritual. Estas son personas apasionadas y emocionales. Este es el signo nativo norteamericano que más está relacionado con el corazón y la filosofía. El lobo es llamado maestro de los maestros porque guía con el ejemplo. De ahí te puedo hablar de otro, del halcón, que es entre el 21 de marzo y el 19 de abril. Halcón tiene una mente ingeniosa y es ideal para tomar decisiones en las peores situaciones. Porque tiene una gran visión. El halcón aprovecha siempre las oportunidades que se le presentan. Al igual que jamás duda en expresar su opinión a los demás. Por ello, pese a que suela tener razón muy frecuentemente, puede resultar un tanto presuntuoso para muchos. Pero en realidad es honesto en lo que habla y dice siempre, porque se basa en su muy antigua experiencia y no solo de la vida que está teniendo en ese momento. También les puedo hablar de castor, animal de poder. Quienes nazcan entre 20 de abril y 20 de mayo son castores. A los castores les encanta estar al mando de las situaciones, aunque también es muy flexible y se adapta a todo con facilidad. El castor suele ser muy compasivo y servicial, así como muy generoso, si acaso considera que eres una persona que merezca esa generosidad. Y si no, simplemente guardará silencio. También te voy a hablar de siervo, animal de poder. Él nació entre el 21 de mayo y el 20 de junio. En la cultura nativo norteamericana, este animal representa la creatividad. Es ingenioso, alegre, inspirador y sobre todo muy trabajador. A menos que alguno de estos signos esté mal aspectado, será todo lo contrario a las virtudes. También te voy a hablar de pájaro carpintero. Es un animal, de los animales espiritual nacido entre el 21 de junio y el 21 de julio. Este es el más afectivo de todos y que más suele escuchar a los demás. El defecto que tiene este animal de poder es que es enfadadizo, posesivo y celoso muchas veces. Pero es muy amoroso y cuando se enamora de verdad es completamente fiel. Tiene mucho que compartir y mucho que decirnos, pero prefiere escuchar. Cuando suele hablar, habla mucho. También te voy a hablar de Salmón. El Salmón es de los nacidos entre 22 de julio y 21 de agosto. Se caracteriza por su inteligencia, su creatividad y su entusiasmo. Aunque Salmón también suele enojarse de manera muy fuerte. Asusta a todos, pero se le pasa rápido y suele siempre dar una compensación, puesto que no le gusta para nada lastimar a los demás. Muchas veces hay quien lo tacha de egocéntrico, pero en realidad no es eso, sino que tiene demasiado conocimiento y sabiduría en su interior. Cuando está mal aspectado, lo critica y lo juzga a todo y está molesto siempre. Pero cuando está mal aspectado, aunque tiene cambios de carácter, es una persona noble que siempre da lo mejor de sí a los demás y al servicio de los demás. Les voy a hablar de Oso, Animal de Poder. También busca aquí en este canal Oso, Animal de Poder y otros animales de poder para que los conozcan más al fondo. En este video solo estoy nombrando unos pocos, no todos. Oso y es importante que los conozcas. Oso, Animal espiritual, es de los nacidos entre el 22 de agosto y el 21 de septiembre. El oso sabe manejar muchas situaciones y se lleva de maravilla con los búhos, puesto que los dos tienen una gran sabiduría interna, solo que el oso es más tímido. Y más reservado. Hay quien lo trae de ascendente y sin embargo nació otro mes del año. Y así con todos los demás signos. Por eso es importante conocer a fondo este tema. Porque ya dije, es no solo por el día de nacimiento o el mes, también por el año o por la hora del nacimiento y por el lugar. Donde naciste. Se forma un octagrama de ti mismo con ocho animales de poder principales que te ayudarán a llevar una vida útil y feliz. También te voy a hablar de Cuervo, Animal de Poder. Es de los nacidos entre 22 de septiembre y 22 de octubre. El cuervo es romántico, delicado y muy fácil de tratar. Cuando tiene un aspecto negativo se esconde de los demás, puesto que no le gustan las cosas negativas en los demás y si hay mejor se aleja y es reservado. Pero cuando alguien le gusta, siempre va a saberlo. También te voy a hablar de Serpiente, Animal de Poder. De los nacidos entre 23 de octubre y 22 de noviembre. La serpiente simboliza el conocimiento. Cuando una serpiente está bien aspectada, tiene bastante conocimiento positivo. Lo mismo cuando está mal aspectada, suele ser muy peligrosa, puesto que tiene mucho conocimiento negativo también. Sin embargo, mayoritariamente se inclinan a las cosas positivas porque aman la vida, el color verde y aman mucho a su familia, las plantas y suelen ser hogareños, serviciales y divertidos. También te voy a hablar del búho, como mencioné hace rato, que es amigo del oso. Este animal de poder nació entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre. También es un animal muy amigable y apasionado, con mucho conocimiento. Suele ser agresivo e indulgente si lo molestan. Pero si no es así, es alguien que sabe relacionarse con todos, con gran diplomacia y amabilidad. También te voy a hablar del ganso de los nacidos entre 22 de diciembre y 19 de enero. Los gansos se caracterizan por ser tenaces y perseverantes y concluir sus metas. Cuando no hacen esto es porque están mal aspectados, pero ellos son muy trabajadores y apasionados en lo que hacen. A veces suelen irse extremos y hay que recordarles que el equilibrio es lo que los va a llevar a lograr sus metas o propósitos o incluso a llevar un buen día. Pero son personas que aprenden todo lo que les pongas enfrente. Muchas veces les aburren muchas cosas, pero suelen aprenderlas y siempre salir adelante. Estos son los animales de poder que por hoy te voy a hablar. Busca en los videos para que conozcas más sobre el tema, ya que hablaré mucho sobre ello. Cada animal de poder tiene incluso su incienso, su planta de poder, su gema de poder o cuarzo y muchas otras cosas más. Interesante, ¿verdad? Suscríbete a este canal y comparte los videos. A mí me gusta mucho dibujar animales, incluso tatuarlos en la gente. A quien le gusta prestarse como un lienzo, pero también me gusta decirles la simbología de lo que se están tatuando. No nada más esté así porque sí. Suscríbete a mi otro canal que acabo de abrir que se llama Tatu Lauralicia. Ahí hay muchas cosas interesantes, diferentes a este canal, para ti hechas con mucho cariño. No soy experta en nada. Así que evita tratar de juzgarme. Muchos empezaron a hacer eso, pero realmente a mí se me resbala todo porque soy conocedora y tengo la sabiduría como para darme cuenta que cada ser es único y diferente. Por lo tanto, no existe superior o inferior, solo único y diferente. Y es inútil tratar de competir, juzgar o criticar. Eso solo habla de que se es una persona desconectada de todo con su espíritu y con la bondad, el amor incondicional y el respeto hacia todo ser viviente. Así que no me preocupa, a mí quien realmente me interesa eres tú a quien sí le interesa saber un poco más de mi perspectiva de cómo ver la vida. Así como me interesa mucho saber de ti, porque cada persona es un universo infinito de conocimiento y sabiduría para compartir. Gracias, hasta pronto y sé feliz. Besos. Suscríbete, te estoy viendo y comparte este video para que esta comunidad crezca más, ya que este canal es tuyo. Hasta pronto.